Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Hola, buenos días a todos. Hoy, como cada martes, nos encontramos en una nueva entrega del podcast. En esta ocasión tengo un invitado. Él se llama Ángel Luis Sánchez. Es coach, colaborador en medios de comunicación, ponente en escuelas de negocios y universidades. Es director del Instituto de Desarrollo y socio fundador del Instituto Europeo de Coaching. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast y por dejarnos disfrutar de tu presencia, tu escucha, mejor dicho, y tu sabiduría durante el ratito que dure esta conversación, tu presencia, tu escucha, mejor dicho, y tu sabiduría durante el ratito que dure esta conversación. Gracias a ti, Miriam. Presencia también la hay, también desde la escucha, con lo cual presencia, escucha y todo lo que quieras. Claro que sí, aquí estamos para compartir este rato, que seguro que va a ser divertido y ameno y espero que instructivo también. Seguro que sí. Bueno, Ángel, yo la verdad que tenía muchas ganas de hacer un episodio sobre relaciones y pensé en ti porque me consta que eres todo un experto en gestión emocional y me parecía importante abordarlo también desde este aspecto. Y bueno, yo en uno de mis episodios trato este tema también, pero centrándome un poco en las emociones negativas que de alguna manera arruinan un poco a veces nuestras relaciones de pareja, como la falta de autoestima o, no sé, la cura. No sé qué te parecía a ti, pero a mí me gustaría hablar ahora un poco como de emociones positivas, ya que estamos aquí a dos, como hablar de algo bonito. Venga, genial. Estamos cercanos a las vacaciones. Bueno, no sé cuándo luego lo emitirás esto, eso no importa, pero estamos ahora grabándolo cerca de las navidades, con lo cual toca un momento bonito, ¿no? Y mira, una cosa que me gustaría comentar, así de inicio, es pues que tú sabes bien también en el fondo que aunque las emociones, algunas las vivamos de manera negativa, es verdad que la culpa, el miedo, pues la tristeza, pues a veces nos generan sensaciones que no son agradables, pero realmente tú sabes bien que todas las emociones son muy, muy positivas, quiero romper esta lanza inicialmente, porque todas, lo primero son adaptativas, nos sirven para saber manejarnos bien en la vida, nos dan mensajes claves que nuestra misión es escucharlos y las emociones aparecen para escucharlas. Entonces, para mí, yo quería romper una primera lanza, hay algunos libros ya, algunos autores que empiezan a machacar con esta idea, creo que es algo que debe llegar a la sociedad cada vez más, que las emociones son todas, todas muy buenas y muy útiles, y la cuestión es escucharlas y hacerlas positivas a partir de lo que nos dicen. Es decir, si la tristeza, por ejemplo, nos dice, bueno, pues es que tu vida no está yendo bien y tienes que plantearte algún cambio importante, pues eso es positivo, eso no es nada malo. Es como digo a veces en los cursos, si yo tuviera un moco colgando, con perdón del ejemplo, si tú lo tuvieras, ¿te gustaría que te lo dijeran? A mí sí, a ti seguro que también. Las emociones lo que hacen es eso, y si tienes un moco, te lo dicen, que no tengas que estar ahí con el moco el resto de tu vida. Entonces, a mí te animan a que escuches y a que cambies cosas. Te lo dicen, que no tengas que estar ahí con el moco el resto de tu vida. Entonces, a mí te animan a que escuches y a que cambies cosas, a que te dan mensajes, feedback. Muy útil. Con lo cual, desde mi punto, todas son positivas. Pero sí que te entiendo perfectamente, Miriam, de bueno, vamos a centrarnos en el lado más agradable, las emociones que vivimos de forma más agradable. Me parece muy bien tratar ese tema hoy. ¿Cuál quieres empezar? En las relaciones de pareja, decías, ¿qué tema te interesa más en ese sentido para el podcast? Bueno, tú eres el invitado, tú eliges, Ángel. Yo estaré encantada de escuchar lo que tengas que decir. Bueno, yo he pensado en algunas que, mientras estaba aquí esperando, pues se me venían a la cabeza. Pero voy a empezar por ti. Venga, a ver, ¿cuál se te ocurre a ti que puede ser una buena emoción constructiva que nos ayude o que nos sume en una relación de pareja que tengamos que tener en cuenta? Que no es de los más usados en las relaciones, por lo menos en las relaciones con las que yo trabajo. Que, al fin y al cabo, bueno, obviamente trabajo con las personas que vienen para solucionar cosas. Con lo cual, obviamente, el agradecimiento no es la que más sale. Pero yo me atrevo a decir que incluso en las relaciones que van mejor, hombre, sí hay agradecimiento, pero quizás no es el que más luce. Se le suele priorizar a otras, pues el amor, la pasión. Bueno, entonces rompo también una lanza por el agradecimiento. Porque, ¿qué pasa con el agradecimiento? Desde mi punto de vista es clave porque es la base de todo. Muchas veces veo vivir las relaciones desde la expectativa y a veces hasta desde la exigencia y a veces incluso desde la orden, ¿no? De lo que tiene que ser, lo que el otro tiene que ser, lo que el otro, cómo el otro se tiene que comportar, una expectativa de lo que espero recibir, de que el otro me haga feliz o el otro o la otra. Estoy diciendo cualquiera de los dos sexos en cualquier edición o el otro o la otra. Estoy diciendo cualquiera de los dos sexos en cualquier momento. Y claro, desde ahí, lo más que puede ocurrir es conectar con el resentimiento, con el enfado, porque si el otro no me lo da o la otra, si no se comporta como yo espero que se comporte, al principio todo son luces y estrellitas, pero luego se van acumulando las decepciones y es cuando empieza a perderse ese estado inicial precioso, ¿no? ¿Qué tal cambiar el chip? ¿Qué tal cambiar el chip y tener conciencia siempre, en todo momento, en todo momento que estás con esa persona, que esa persona no está para satisfacerte mucho menos, sino que es un regalo cada vez que puedes compartir un minuto, me atrevo a decir, o una hora, o un día, o un año, o toda la vida, pero que cada minuto va a ser un regalo, que esa persona no tiene por qué estar ahí y que es algo, que esa persona no tiene por qué estar ahí y que es algo, es un motivo de agradecimiento cada minuto compartido. La cosa cambia, ¿no? Si empezamos a mirar desde ahí, empezamos a, ¿qué cosas ocurren en la relación cuando tú agradeces al otro o a la otra? Obviamente eso también genera agradecimiento en el otro, también genera que el otro conecte con lo bueno del momento y de ti, mientras que si conectas con lo otro, con la expectativa no cumplida, pues ya sabemos hacia dónde va, ¿no? Entonces generamos, esto es un sistema, por sistema, sistema es una palabra muy técnica, pero lo que viene a decir es que al final todos nos influimos, todos provocamos en el otro cosas constantemente, hasta el punto de que cuando algo sale mal, la culpa se diluye, nadie sabe de quién es la culpa, es decir, la culpa es de todos y de nadie porque tampoco es una palabra que utilicemos mucho, la culpa es más bien responsabilidad. ¿Quién ha generado todo eso? Pues al final los dos. Los dos e incluso también el entorno, que también influye, no hay que olvidarlo. También las épocas en las que vivimos influyen en nuestras relaciones, obviamente. Entonces al final esas responsabilidades desde todos y lo que quiero decir ahí es que al final cómo yo esté implica muy directamente también cómo el otro se comporte conmigo, con lo cual quedémonos también con esa parte de responsabilidad nuestra, de cómo estamos provocando las relaciones que tenemos. Es muy fácil echar la culpa afuera, pero vamos a mirarnos dentro, vamos a mirar nuestro trasero, nuestro ombligo, para ver qué parte es responsabilidad nuestra de cada cosa y sobre todo no desde la culpa sino desde el poder. ¿Qué podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros, para generar una mejor relación? Me enrolla un poquito la respuesta, pero bueno. No, al contrario, has comentado muchísimas cosas que, bueno, si tuviera boli y papel le rescataría un montón de ideas que me han parecido súper interesantes y coincido, coincido en la apartación y ya un poco la hemos conseguido, ¿no? Como rescatando un poco lo que decías de que esa persona realmente no nos pertenece, o sea, no es nuestra posesión. Entonces es una manera de decir, bueno, estás aquí conmigo no porque te necesite o yo te necesito, tú me necesites a mí, sino porque juntos sumamos, compartimos y, no sé, me parece interesante verlo desde ese punto de vista, ¿no? De nada te pertenece sino siéntete simplemente agradecido de que te acompañe en ese momento de tu vida. Creo que hay una cosa también que está pasando hoy en día mucho, en este mundo en el que cada día estamos, afortunadamente, cada vez más gente se acerca al crecimiento, al desarrollo personal, la verdad es que está siendo un boom de las últimas épocas, ¿no? Será por la era, por la nueva era o no lo sé, la era de acuario dicen que va a empezar o no se saben bien cuándo empieza. Bueno, el caso es que cada vez más gente se está concienciando de este tipo de cosas de las que hablamos, ¿no? De este post que estamos haciendo es una prueba de ello, ¿no? De este interés. Y en esta época que está ocurriendo creo que estamos yendo también a algunos extremos que quizás no son útiles, en el sentido de que, claro, ahora miramos tanto el cómo debería ser o el cómo podría ser, el cómo mejorar las cosas, que a veces que nos cargamos luego demasiada responsabilidad con que todo sea perfecto y que tenemos que hacerlo todo bien y tenemos que ser seres iluminados y que no necesitemos nada. Y aquí es donde voy, porque comentabas un poco ahí lo del no necesitar, lo cual es muy sano, el no necesitar. Pero quiero matizar un poco eso porque es una cuestión de extremos. Desde luego que estoy en contra, por supuestísimo, de esos mensajes que nos encontramos. Sin ti no soy nada y cosas así, ¿no? Con todo mi respeto amaral, que la canción y la música es preciosa. Pero las letras a veces son un poquillo duras en el sentido de, ¿cómo que sin ti no soy nada? Vamos a ver, ¿no? Bueno, obviamente no puedo estar a favor de letras como esa, son poéticas y desde, por supuesto, para una canción, pues bueno, oye, pues cada cual que diga lo que quiera, por supuesto, y lo que sienta. Pero de cara a vivir una relación de una manera, pues, ¿cómo diría? Ya no sé si alegre, pero por lo menos sana. Sana y alegre, las dos cosas, ¿por qué no? Creo que esas, obviamente, pues nos llevan a un lugar de estar demasiado necesitados y un lugar en el que va a ser duro y vamos a estar dependientes y nos va a generar emociones que va a ser muy difícil de gestionar por mí y por el otro. Sin embargo, creo que ir al otro extremo tampoco es bueno, porque nos empezamos a ser duro y vamos a estar dependientes y nos va a generar emociones que va a ser muy difícil de gestionar por mí y por el otro. Sin embargo, creo que ir al otro extremo tampoco es bueno, porque nos empezamos a generar también unas expectativas también de mí mismo, de la relación, que tampoco podemos tener ese grado de exigencia hasta el punto de decir, no necesito a la otra persona. Bueno, a ver, hay que hablar también un poco del que el ser humano, el ser humano tiene necesidades y el ser humano, una de las necesidades que tiene es el cariño y es la conexión con otras personas. No somos humanos como tales si no estamos conectados con otros hasta el punto. Hay una palabra aquí que me encanta, que además da nombre también a alguno de los proyectos que estoy iniciando, se llama Ubuntu. Ubuntu es una palabra del lenguaje Zulu que nos recuerda que somos a partir también de lo que los otros son. Es decir, somos en conexión también con los otros, porque un ser humano aislado hoy en día, porque necesitamos relaciones, necesitamos, claro que tenemos esa necesidad, igual que necesitamos comer, igual que necesitamos beber, también necesitamos afecto. Los niños, cuando no reciben caricias, enferman, los niños muy pequeños, incluso los monos, están muy investigados en psicología. Se le pone una mona de alambre y una mona de peluche y la mona de alambre le dan comida y la mona de peluche simplemente es el calor y el afecto, el tacto, ni siquiera otra cosa más. Y pasa muchísimo más tiempo con la mona de peluche, que no le da de comer, que con la mona de alambre que es donde tiene la comida. Somos seres que necesitamos ese cariño y a lo que quiero decir aquí es tampoco nos exijamos tanto ese ser, esa naranja completa que nunca necesite nada. Creo que hay muchos grados intermedios ahí y igual de nocivo que es la media naranja, necesito al otro para ser feliz. Desde mi punto de vista también es muy nocivo vernos como naranjas completas que no necesitamos nada. Desde mi punto de vista también es muy nocivo vernos como naranjas completas que no necesitamos nada. No es la realidad, solo de las personas que yo conozco, de los humanos que yo conozco. Y asumir también que tenemos que conseguir una buena relación con las personas de nuestro alrededor, que no podemos ser islas, creo que es muy sano también asumir esa carencia, no carencia desde la carencia, desde Dios mío, qué carencia tengo, sino desde ser honestos y congruentes y conscientes de que solo nosotros no nos lo vamos a poder dar todo tampoco. Insisto ahí en los grados intermedios, o sea, ni sin ti no soy nada, sin ti me muero, ni soy yo solo y nadie más. No creo que eso tampoco sea el punto adecuado. Recojo un poco tus palabras, estoy de acuerdo que al final la vida no va de blancos y negros, sino de grises. La vida no va de blancos y negros, sino de grises y de matices. Hay que relativizar las cosas y al final sí, somos seres sociales, nos relacionamos, tenemos una necesidad también de afecto, ¿no? Al final es un poco como la pirámide de Maslow, pues cuando vas cubriendo tus básicos vas aspirando a cositas, a evolucionar un poco más, ¿no? A ir más allá. Yo lo que promulgo un poco es la idea esa de desapego, pero no visto. Es que yo creo que es una palabra que tiene muy mala fama y que se asocia un poco el desapego con la falta total de interés y de compromiso, cosa que ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Sino desapego en cuanto a la independencia también, al no necesitar y al, de alguna manera, tomar conciencia de que el afecto no tiene por qué venir sí y solo sí de tu pareja, porque al final si un día esa pareja pues te falla o yo que sé, pasa cualquier cosa, si tú asocias que ese afecto solamente te viene de esa persona, te verás un poco como huérfano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces también tener la idea de que tú ese afecto te lo puedes dar a ti mismo y, aparte, conseguirlo también en otras personas, ¿no? Que pueden ser familiares, pueden ser amigos o pueden ser otras personas, pero no depender de... porque eso al final nos convierte un poco en esclavos, ¿no? Sí, son puntos diferentes y son apegos diferentes y creo que hace falta invertir, y cuando digo invertir me refiero a tiempo más que a dinero, hace falta invertir en todos ellos, en que estén bien todos ellos. Me explico con lo de que son diferentes. Desde luego que invertir en amarnos a nosotros mismos creo que es un camino imprescindible para la felicidad. La felicidad podemos hablar también luego a la siguiente pregunta, por ahora no me meto en eso, pero que sí, que es el amarse a uno mismo. La amistad, la familia, la pareja, cada uno de ellos son áreas en sí mismas independientes que una no puede subsanar a la otra. Las amistades, bueno, si no se tiene pareja, pues bueno, se puede tratar de sustituir, pero son cosas distintas, son necesidades diferentes del ser humano. Está muy bien invertir en cada una de ellas. La familia, igualmente, la familia tampoco es lo mismo que la amistad. Cada una aportan cosas distintas a la vida de una persona. Y lo ideal, que nadie dice que tenga que ser perfecta la vida y que nadie tiene una vida perfecta, no he conocido a nadie y he conocido, he estado con los más ilustres personas y personajes del planeta y tampoco tiene una vida perfecta. Creo que no se trata de eso y nunca se llega a la perfección y hace falta llegar. Pero creo que sí que puede ser bueno crecer en cada una de esas áreas. Sí. Y ya entrando un poquito en lo que te decía también de felicidad, es uno de los temas que más hemos investigado y me refiero a mi equipo y yo, y llevamos tiempo, de hecho, y hemos sacado, pues, incluso, jo, la felicidad, hay un libro sobre eso y tal. Y hemos visto que la felicidad tiene un requisito importante. Para poder ser felices, precisamente necesitamos un equilibrio. Equilibrio implica que cualquiera de esas áreas que esté muy dañadas va a contaminar, a contagiar al resto de nuestra vida. Me pongo un ejemplo con esto. Si toda mi vida está muy bien, perfecta, pero de repente me echan del trabajo y mis ingresos son cero, eso va a repercutir al resto de mi vida. No voy a sentirme feliz. Va a ser muy difícil que consiga la felicidad, que tenga una sensación de felicidad con eso. Exactamente igual si todo lo demás es bien, pero feliz. Va a ser muy difícil que consiga la felicidad, que tenga una sensación de felicidad con eso. Exactamente igual si todo lo demás es bien, pero mi relación de pareja va fatal. Pues, por mucho que vaya muy bien todo lo demás, no voy a ser feliz. Igual, todas las áreas clave necesitan tener un cierto equilibrio para poder sentirme feliz. Y con lo cual, esa es la maravilla también de la vida, que es que tenemos que estar, en el fondo, con varios platos, haciendo malabarismos, como los que salen en el circo, que tienen que darle a los platos para que ninguno se caiga. Pues esa es la maravilla de la vida y eso es lo que la hace también Amaz. Iba a decir apasionante y emocionante. He hecho casi una mezcla entre esas dos palabras. Amacionante, iba a decir casi. Apasionante y emocionante. Hace a la vida eso que va a ser complicado de todos los platos, que ninguno se caiga, que ninguno pierda fuelle y tal. Bueno, eso es lo que hace que nos mantengamos en la vida también. Te puedes imaginar por un momento una vida sin ninguna dificultad, sin ningún problema, en el que todo vaya perfecto, todo vaya tal como lo has planeado. ¿Te lo imaginas por un momento? Creo que sería horrible, sería horribísimo, sería espantoso. De hecho, la poca gente que tiene una vida así necesita, aparece la necesidad de incertidumbre, de aventura, de darle vidilla a la vida y a lo mejor acaba dejando un trabajo que ya está dominado, que lo tiene aburrido, o acaba dejando una relación buena, estupenda y necesita otro tipo de vida, otro tipo de aventuras. Creo que aquí una palabra clave, resumiendo lo que he dicho también, es equilibrio crucial en las áreas, equilibrio en cada una de las áreas. Y el apego, y perdóname que me extienda, y tú me cortas cuando quieras, Miriam. Séntete libre, esta es tu casa. Yo te escucho, que es muy interesante lo que dices. Pues te agradezco. Y el apego, pero el apego, has recordado tiempos antiguos en los cuales tuve un profesor maravilloso, Félix López, además, que es una figura relevante a nivel mundial en el tema del apego. Aprendí con él, gran maestro, que el apego es una cosa muy buena y necesaria. No necesariamente con nuestra pareja. Hay veces que la figura de apego es nuestra pareja. Lo ideal es que haya más de una figura de apego. Por supuesto que sí, que no dependamos de una sola y que tengamos, pues, varias figuras de apego. No estoy hablando aquí de poliamor necesariamente, ni de varias parejas, que también es una posibilidad, pero no, no estoy hablando de eso. Me refiero a que una figura de apego puede ser, pues, tu hermano, tu hermana, tu madre todavía sí vive o, o depende, o tus hijos, si eres ya muy mayor y tus hijos ya te pueden también aportar esa figura de apego. Esa figura de apego, aparte de tu pareja me refiero, ¿eh? Esas figuras de apego son cruciales y físicas, te iba a decir. Entonces, pues eso, cuidado con conceptos como el desapego, porque realmente es del desapego, y sí que entiendo bien el concepto cuando estamos en un apego enfermizo, por supuesto que sí. Desde ahí sí, desde ahí, pues, hay que ir hacia el otro lado, está claro, ¿no? Pero cuidado con esos extremos, porque, desde luego, el desapego no es, psicológicamente hablando, por lo menos, según las investigaciones y según la ciencia, no es lo sano tampoco. Bueno, no sé si es el concepto, a lo mejor, adecuado, ¿no? Yo hablo mucho de desapego, parafraseando mucho a Borja Vilaseca, que lo conocerás también, y él habla de eso, ¿no? Precisamente del desapego, y es una persona que está felizmente casado, quiero decirte, que tiene pareja, ¿no? Y habla del término. Yo la verdad que coincido mucho con él. Él habla de eso, precisamente del desapego, y es una persona que está felizmente casado, quiero decirte, que tiene pareja, ¿no? Y habla del término. Yo la verdad que coincido mucho con él. No sé, por eso decía que es una palabra que tiene mala fama, porque creo que tiende a mal interpretarse, pero si se contextualiza bien y se entiende, yo la verdad que estoy bastante a favor, entre comillas. Pero bueno, lo bueno de intercambiar también es nutrirte con lo que puedan pensar otras personas, que tienen a lo mejor opiniones diferentes a ti, y que te hacen plantearte cosas, que me parece muy interesante. Estamos de acuerdo en realidad, Miriam, porque es un tema de concepto, no vamos a discutir por las palabras concretas, que no era mi intención tampoco, cuando estábamos diciendo lo mismo, si te das cuenta, ¿no? Cuando has puesto el ejemplo de Borja, por ejemplo, que habla del desapego teniendo pareja. Es ese equilibrio, olvidarnos de tener pareja, ¿no? No, 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 eso no. Es el desapego dentro de la pareja, yo creo que se pueden encontrar mejores palabras, ¿no? Pero bueno, no vamos a discutir por palabras ni muchísimo menos. No, no, creo que estamos diciendo lo mismo como ese punto intermedio, ese punto de equilibrio entre unos extremos y otros. Creo que estamos los dos ahí en realidad. Además, te lanzo el reto de buscarme una palabra, porque a mí el desapego reconozco que tampoco me gusta, porque es que es eso, o sea, tiene mala fama porque suena mal, a mí incluso me suena mal. Entonces yo creo que a ver si encontramos una palabra que sea, no sé, más entendible, y que se adecue más a lo que queremos decir, porque visto así, yo entiendo que suena raro, suena un poco raro. Pero bueno, mira, hay una cosa que estaba pensando, bueno, en parte estoy, en parte y en todo, estoy muy de acuerdo con eso que decías de equilibrio, porque al final la vida es un poco como una silla, ¿no? Y si una de las patas, no en esa dinámica de perfección que tú decías que no existe, yo creo que tampoco, y lo bueno además es ir teniendo áreas de mejora en la vida, y eso te impulsa a seguir creciendo, mejorando y convertirte en una visión, mejor versión de ti, pero sí tratar de que todas estén equilibradas, porque al final eso es un poco lo que te aporta paz, serenidad y felicidad en tu vida, ¿no? Y un poco al hilo, no sé qué piensas tú, pero hay una emoción que a mí me parece importante también en pareja, en relaciones, y es el tema de la admiración, que es otra palabra que no sé a ti cómo te suena, pero yo la interpreto, la admiración, no desde el punto de vista así grupi, ni fenómeno fan, ni nada, porque ahí ya entramos en otra dinámica de que uno admira, el otro es el admirado, el halagado, y se pierde un poco, no, sino en el sentido de inspiración, ¿no? De cuando una persona que tienes a tu lado dices, jolín, pues de que uno admira, el otro es el admirado, el halagado, y se pierde un poco, no, sino en el sentido de inspiración, ¿no? De cuando una persona que tienes a tu lado dices, jolín, pues me inspira a ser mejor persona, o me admiro su carisma, la capacidad que tiene de relacionarse con los demás. No sé, ¿qué piensas acerca de esto? La admiración me parece uno de los componentes de una buena relación, ya no solo de pareja, sino de casi cualquier cosa. Creo que para mantener una relación intensa, me refiero, no una relación circunstancial, para una relación circunstancial probablemente no haga falta admirar. Pero para tener una buena relación de amistad, de pareja, de todo, incluso de paternidad, ya sea de un lado o del otro, creo que conectar con la admiración es importante, porque al final, si no sé que hay algo de esas personas, que nos aporta también, y es sano que sea así. Y lo sano, sobre todo, también es que sea equilibrado. Lo que no tendría sentido es que yo te admire a ti y tú no me admires a mí, porque eso, por supuesto, no tiene que ser por las mismas cosas, porque sería absurdo, no vamos a mirar por lo mismo. Cada uno tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles, ni siquiera ni fuerte ni débil, sino sus maravillas. Cada uno tiene sus maravillas distintas. Entonces, es muy sano que a mí me atraigan cosas de una persona y que a esa persona le atraigan cosas de mí. Ya digo, en pareja, en amistad, incluso en una sana relación familiar, pues sería genial que sea así. Cuando no es así, cuando deja de ser así, cuando surgen los problemas, pues a lo mejor en la adolescencia o bueno, ¿no? Entonces, me parece un componente clave, un componente importante, sobre todo en el querer también, en el querer. Y aquí distingo un momento, el querer del amanto, el querer del amar, que quizás son dos cosas diferentes, ¿no? Y se ha hablado mucho sobre esto y no voy a aportar en esto nada nuevo, pero sí recordar que quizás no es lo mismo querer que amar, ¿no? No es exactamente igual. Hay veces que se pueden dar las dos cosas, pero querer es un sentimiento más de yo te quiero, te quiero conmigo, ahí hay más apego, ¿no? Y no digo nada insano, sino también posiblemente sano. Y amar es un sentimiento más allá de todo eso, que puedes amar cosas que ni siquiera, iba a decir que ni siquiera necesites. El amar es un dar, sobre todo. Y no es tanto un esperar, ¿no? Y es ese dar, por ejemplo, que puedo amar incluso cosas, ¿no? Puedo amar la naturaleza y puedo cuidarla. También la naturaleza me da, está claro, hay un dar y un recibir igualmente, pero quien sea, al amigo, porque se puede amar a los amigos, se puede amar a la pareja. Creo que el amor es clave también en la vida. Y en ese amar, a lo mejor, para ese amar, a lo mejor no hace falta admirar. Aunque la verdad y mi experiencia es que cuando alguien ama, cuando alguien está en el amor, es justamente cuando más admiramos todo. Es cuando más podemos ver a las personas, todas ellas, como seres maravillosos y admirables. Y cuando estamos de verdad en el amor, también podemos ver a cualquier cosa que ocurre, a cualquier cosa de la creación, como algo maravilloso y admirable. Con lo cual, aunque no sea para mí un requisito en el amor, para mí casi creo que es una consecuencia de amar. Sí, muy en la línea de esto que dices, a mí me gusta poner el ejemplo del principito, de no hace falta arrancar la rosa, eso sería quererla para ti, amarla sería más bien pasar por allí. Esto que dices, a mí me gusta poner el ejemplo del principito, de no hace falta arrancar la rosa, eso sería quererla para ti, y amarla sería más bien pasar por allí cada día y regarla, dejar que viva, que continúe creciendo. Y también me ha hecho pensar en tu frase de WhatsApp, no sé si me estoy metiendo aquí en un berenjenal y estoy dando demasiada información confidencial. Pero bueno. ¿Cómo ves la frase? ¿Te la sabes de memoria? Me la sé, me la sé. Bueno, no es muy difícil, pero ¿hace falta poseer la mariposa? Sí, además la hago en pregunta. No es mía, la leí por ahí en algún libro que la verdad es que sinceramente no recuerdo. Me encantaría poder dar la referencia porque me gusta dar la referencia cuando las tengo, pero no sé en qué libro la leí. Fue una frase que me impactó y que me llegó muy profundo. Hace falta realmente poseer la mariposa para disfrutar. Lo puedes llevar a la rosa, lo puedes llevar a la amistad. La amistad creo que vivimos desde ahí. No necesitamos poseer la amistad. Y creo que sobre todo hay que llevarlo a las relaciones de pareja donde a lo mejor hay donde más nos confundimos y hay veces que sentimos que necesitamos detenerle, poseerle, poseerla. Y ahí la metáfora también, no me bebéis la mano porque es un podcast, pero imaginaos la arena, cuando coges arena en la playa y cuanto más aprietas, obviamente más se nos escapa por los lados la arena. Creo que no se trata de poseer las cosas, sino de estar en el presente y valorarlas, disfrutarlas con lo que son y con lo que hay, sin que necesariamente tampoco nada cambie, ni pidamos, ni exijamos nada. Eso sería lo ideal. Realmente digo que, insisto, en lo de la perfección. Seamos también humanos y también permitámonos no también cometer errores y también necesitar cosas. Pero bueno, como sitio al que mirar o al que tender, creo que no poseer la mariposa, ni la rosa, ni a la pareja, por supuesto, creo que puede ser un buen mensaje. Sí, en esto que decías de amar, a mí me estaba viniendo a la cabeza también pues el que me parece básico, ¿no? A la hora de construir una relación y que puede sonar muy básico, pero a veces no lo tenemos tan integrado, que es el interés de que a la otra persona le vaya bien, ¿no? Porque al final entramos muchas veces en un juego o yo siento que veo también por ahí a mi alrededor gente que entra en una dinámica de rivalidad. Ahora, por ejemplo, con este tema de la inserción de la mujer al mercado laboral, hay como también hombres que se sienten un poco como en inferioridad porque a lo mejor ellas pues tengan unos ingresos más elevados o ganen más. Y días de rivalidad que, bueno, yo creo que no van, no ayudan, no ayudan a construir, desde luego. No sé. Ay, perdona. No, eso, te iba a decir que qué pensabas. Voy a ser muy radical en esto. Bueno, suelo ser muy radical en muchas cosas. Me gusta un punto de radicalidad para que los mensajes también sean vehementes, que sean claros. Y luego ya la gente los puede suavizar un poco. Pero yo prefiero lanzarlos de la radicalidad. Yo me atrevo a decir que esos ejemplos, pues ahí estás escribiendo efectivamente ejemplos muy insanos hasta el punto de que ni siquiera para mí esos son pareja. Esas parejas que están en la rivalidad o que están en, pues en si yo gano más o tú ganas más. Para mí le falta un requisito fundamental dentro de las relaciones de pareja. Y es, lo estoy argumentando, además, esto me está recordando una clase. Falta un requisito fundamental dentro de las relaciones de pareja. Y es, lo estoy argumentando, además, esto me está recordando una clase que estaba dando la otra ya en la Autónoma. y es porque hablábamos también de equipos, ¿no? Y las relaciones de pareja deberían de ser un equipo. Y en un equipo o ganan todos o pierden todos, ¿no? Cualquier equipo de fútbol o de cualquier otro deporte ponemos la mente ahí y nos damos cuenta de que no es posible que uno gane y otro no gane. O ganan todos, van todos juntos. Van a la par, van al unísono. Entonces, o ganan todos o no gana nadie los partidos o lo que sea. Pues las parejas y la familia también. Desde luego, nosotros trabajamos desde ahí. Desde que lo primero es que se forme un equipo. Cuando hay un equipo, la rivalidad dentro del equipo deja de tener sentido. Esa suma de energías daría cero, ¿no? Nos quedaríamos en el sitio. Eso es lo mejor de los casos. Porque si estás con una barca en el retiro o en una de estas barcas pequeñitas donde uno rema para un lado y otro rema para el otro y no te coordinas, lo que haces es que das vueltas constantemente. Ya no es que te quedes en el sitio sino que vas andando círculos. Es terrible. Puede ser motivo de divorcio eso a veces. Sí, no te coordinas. Lo digo en broma. O si acaso, no lo parezca. No lo parecía. Pero sí, lo de los círculos no es en broma. Eso me ha pasado. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo cambia si somos equipo? Si de verdad vamos... Ahí es donde el alegrarse porque el otro gane más pues ya estaría... Es que va a ser para el equipo. Entonces, ¿qué problema hay porque el otro gane más que yo? Yo no soy más ni soy menos. Que cuando lo vemos desde el equipo, pues todo lo que el otro consiga pues va a ser una alegría y un aportar al equipo. Y ya podría yo equilibrar por otro lado. Si esta persona aporta mucho aquí, pues genial, estupendo. En vez, lejos de entrar en rivalidad, oye, ¿por dónde puedo yo compensar, aportar, también equilibrar? No se trata de competir por aportar en lo mismo, tampoco, sino de hacer también más equilibrados los equipos. En un equipo, cualquier equipo de empresa, tiene muy claro que tiene que haber gente de todo tipo que haga... Pues unos serán líderes y otros serán seguidores, porque todos líderes y todos seguidores no tienen sentido. Y unos serán X, otros serán Y, otros serán Z, porque hacer todo el mundo lo mismo no tiene sentido. No tiene sentido que todos marquemos goles o todos los paremos, ¿no? Pues uno meterá goles, otro dará los pases. Entonces, diferentes funciones dentro del equipo también es importante. Y aquí acabo ya, no me extiendo más, diciendo que también... También... Otro de los... Quizá de los errores de esta modernidad en la que estamos hoy en día también es un concepto malentendido de la igualdad. Creo que... La igualdad no es deseable tampoco en una relación. No me refiero a igualdad de cobrar diferente o... No, no. Por supuesto que hay entre hombres y mujeres pues todos tenemos la misma valía y la cuestión es que tenemos diferentes maravillas. Ya no hombre o mujer, sino esta persona y esta persona, ¿no? Aquí no entro en la diferencia entre sexos, sino la diferencia entre humanos, en las cuales, pues, tratar de ser iguales, iguales en todo, no tiene sentido. En una relación, desde el punto de vista, siempre enriquece. Que haya desigualdades, que se equilibren, eso sí. Y que haya, por supuesto, respeto al 100% por ambas partes. Eso sin duda. No estoy hablando de respeto. Estoy hablando de otra cosa. Supongo que se nota la diferencia. Ya me cayó aquí. Diferencia. Ya me cayó aquí. Yo, bueno, retomando un poco lo que decías del equipo, que sí que me ha parecido muy interesante también, hay una parte que es la comunicación dentro de ese equipo que me parece clave. Y yo creo que eso se puede trasladar también a la pareja, ¿no? Porque muchas veces siento que nos cuesta un poco eso, precisamente, dialogar, pedir lo que queremos. No sé, como presuponiendo que la otra persona ya, como llevamos tiempo con ella, nos tiene que entender o tiene que saber qué nos pasa. y vamos como ahí aguantando, aguantando, aguantando y cuando ya no podemos más, pues explotamos y sí, comunicamos, pero no con una comunicación muy efectiva. O sea, comunicación, el término este de bien, ¿no? Pues sí, sin lugar a dudas. Es un tema amplísimo, el tema de la comunicación, la comunicación no violenta también. Sí, y ahí, bien, creo que también es bueno hablar de la comunicación pacífica. Decía la madre Teresa de Calcuta de que nunca me verás en una manifestación contra la guerra, siempre me verás en una manifestación a favor de la paz. Yo rompo una lanza también hacia la comunicación respetuosa. Y en ese sentido, la comunicación respetuosa tiene muchos puntos que la verdad es que darían para un entrenamiento de todos. Creo que tenemos mucho que mejorar todos en la comunicación. Tú has dado una clave muy buena con lo de los mensajes dirigidos a la identidad de la persona o dirigidos al comportamiento. No es lo mismo decir, eres un inútil, eres un inútil, que esto no ha salido, no lo has hecho bien del todo. El grado de impacto en la otra persona, desde luego, no es el mismo. Más aún todavía se puede llevar a lanzar mensajes que es yo, en los cuales, en vez de hablar del otro, en vez de hablar de lo que el otro es o de lo que el otro hace, pues es todavía incluso más respetuoso hablar de lo que yo siento, de lo que yo pienso. Es decir, no es que tú hagas esto mal, sino que yo me siento así, de esta manera, cuando pasan estas cosas o cuando entramos en este punto, por ejemplo. Entonces, lanzar mensajes desde la primera persona y desde el sentir. Hay una clave también muy importante en ese sentir, porque cuando uno habla de lo que siente, la otra persona escucha y empatiza. Cuando uno habla criticando al otro o diciendo o quejándose de lo que no le gusta, lo que generas es una discusión y una batalla, casi siempre. Pero, sin embargo, eso. Cuando uno habla del sentimiento, salvo que el otro o la otra sea un capullo integral y realmente esté en una lucha encarnizada, cuando alguien nos quiere y hay una buena relación y no nos hemos estado criticándole hace cinco minutos o con actitud crítica, si yo hablo de lo que me está pasando, de lo que siento, de lo que necesito incluso, pero de un mensaje yo, desde el pedir, no desde el exigir tampoco, muy bien hiciste también en eso que comentabas antes, pedir, pues desde ahí es difícil que no nos escuche, porque puede decirnos que no, porque a lo mejor puede que, y eso está también dentro del pedir, cualquier cosa que sea no exigir, sino solamente pedir, hay que aceptar que el otro puede no saber, no querer o no poder darnos eso. pero sí que tenemos derecho desde luego a pedir desde el uno, desde no de sentir que el otro está exigido a darnos, sino desde lo que yo siento que necesito, transmitirlo de la forma más suave posible, y si además lo unimos al agradecimiento que habíamos hablado antes, y ponemos las dos cosas, no solo lo que pedimos, sino también lo que agradecemos, y lo que estamos dispuestos a dar también, que a veces se nos olvida, cuando pedimos cosas, se nos olvida también ofrecer, o dar, o decir, mira, pido esto, necesito esto, me gustaría esto, y yo también estoy dispuesto, yo también sé que no soy perfecto o perfecta, y también estaría dispuesto a acceder en lo que tú necesites, o incluso decir un ejemplo concreto, sé que por ejemplo para ti esto es importante, quizás esto te puedo ofrecer que, y al final también nuevamente, y reconectando con lo que se ofrece, todo eso, ese equilibrio que es dinámico, no es nada fácil, pero ahí está también la chispa, las relaciones y la vivencia, y bueno, que pasan cosas, que lo importante no es que pasen cosas, y que lo importante no es que no haya conflictos, creo que conflictos siempre va a haber en una relación, y si no es que es una relación muy lejana, sin ningún conflicto, en la que poco está poniendo cada uno en ella, conflictos siempre va a haber, creo que el problema es, o la clave es, conseguir resolver los conflictos de una manera satisfactoria para ambos, y sin muertos por el camino, sin que el conflicto genere, pues rencillas, cosas que se acumulan, faltas de respeto, insultos, o cosas así, ahí donde la comunicación no violenta con ese nombre, tiene todo el sentido, de ponerle no, no a la violencia, esa es la clave también, sí. Sí, resolver, y siempre me viene a la mente, pero es que me encanta lo de que quieres tener razón o resultados, y es que es así, muchas veces en pareja estamos con nuestro orgullo, queriendo tener razón, y muchas veces desde ese conseguir esa razón, no nos acercamos a los resultados, que es en este caso, pues estar bien con nuestra pareja, o con nuestros amigos, o con nuestra familia, y hacer que las cosas se solventen, entonces la mirada crítica, y me parece esencial mirar hacia uno mismo, y mirar tu ombligo antes de mirar el de los demás, porque como es esta otra frase, de que cuando tú apuntas al cielo, hay tres dedos apuntando contra ti, es que al final es un poco eso, sí. Sí, lo de los dedos es cuando apuntas a cualquier cosa, es el cielo o a otro, si estás señalando con tu dedo, con ese dedo no nos ve la gente, pero con el dedo ese con el que señalamos, cualquier cosa que decimos de los demás, no importa que sea bueno. Sí, es que al final es un poco eso, sí. Sí, lo de los dedos es cuando apuntas a cualquier cosa, es el cielo o a otro, si estás señalando con tu dedo, con ese dedo no nos ve la gente, pero con el dedo ese con el que señalamos, cualquier cosa que decimos de los demás, no importa que sea bueno o malo. En el fondo, también pues sí, hay, aunque un dedo, el dedo es señalar, como las pistolas, cuando señalan, pues hay otros tres dedos en la mano que efectivamente nos apuntan a nosotros, no tanto desde la crítica, hacia nosotros tampoco, ni hacia él, sino desde el, dar el mensaje de que cuando estoy hablando del otro, también estoy hablando de mí, realmente, ahí, es una percepción, también al fin y al cabo, es una interpretación del otro, habrá gente que al otro no le soporte y habrá gente que le adore, y si yo le soporto o no le soporto, además, si hace un año le adorabas y cinco años después no le soportas, ¿quién ha cambiado? Pues a lo mejor no ha cambiado tanto nosotros mismos que muchas veces en el otro, aunque el otro, por supuesto, que también es otra persona que hace cosas y demás, pero que es la interpretación de esas cosas, eso es lo de la mano que apunta a nosotros, no olvidarnos de esa parte y no olvidarnos de que el protagonista siempre del cambio tenemos que ser nosotros, no esperar que el otro cambie porque podemos esperar sentados a que el otro cambie, puede que el otro no cambie nunca o no quiera cambiar o no tenga ninguna intención, si nosotros queremos un cambio en algo que pues tiene que partir de nosotros, sé el cambio que quieres ver en el mundo, decía Gandhi, y yo digo, cambia tú y cambiará todo, si tú cambias, todo cambia, con lo cual, ¿qué cambio es el que necesitas hacer para que también la relación o estamos no solamente para mí hablando de pareja, sino que vale para cualquier relación, la relación de cualquier tipo, pues cómo puedes cambiar para que eso influya positivamente, en la relación, eso es la clave también, encontrar, tener la capacidad para pensar y encontrar esa clave de cambio porque siempre la hay, hay veces que nos damos por vencidos o que nos rendimos, pero siempre hay una clave de qué cambio es necesario para que la situación cambie o mejore, que no la encontramos, pues no siempre, para eso también están a veces los libros, los coach o los podcast como este, nos dan a veces listas para mirar diferente algunas cosas. Sí, totalmente, yo creo que mirar diferente es la clave, pensar, porque al final, mira, hablando un poco de amor, que como tú dices, esto se aplica a parejas, pero a otro tipo de relaciones también, tenemos esa concepción de que surge del corazón y al final todo está en el cerebro, ¿no? entonces somos seres racionales y somos capaces de analizar. Sé que es difícil porque sobre todo al principio, en esta fase de enamoramiento y un poco en relaciones, ¿no? Que me he quedado con ello, de ahora, después de cinco años, te molesta, ¿quién ha cambiado tal? Y yo pensaba, claro, si es que a lo mejor en esa fase de enamoramiento esa persona ya era así, lo que pasa es que tú no la ves, no la ves como es, la ves como un poco te la imaginas y en este sentido, qué importancia tiene otra emoción, ¿no? Que para mí es la serenidad, o sea, la serenidad de no decidir a lo mejor una pareja precipitadamente movidos por el enamoramiento, sino llevar un poco las cosas a tierra, intentar conocerla, ir pasando citas, ¿no? Porque esto va de eso, de ir conociendo al otro en todas sus versiones y si después te encaja, ya desde la serenidad y no desde el atolondramiento un poco, pues, no sé, lo eliges, ¿no? No sé qué piensas tú, pero... Una de las cosas que suele pasar en las relaciones es que, bueno, pues, inicialmente, pues, no sé, lo eliges, ¿no? No sé qué piensas tú, pero... Una de las cosas que suele pasar en las relaciones es que, bueno, pues, inicialmente, pues, empiezan de una forma muy física, Muy sexual, muy de atracción, muy de deseo, incluso de pasión, y claro, el cuerpo nos lo pide, nos pide el acercamiento rápido, cuando digo rápido, ahí ya cada cual decide si en un día, en dos, en tres, en una semana, pero creo que todos sabemos lo que hablo, no nos pide esperar dos años, ¿no? Para estar con la otra persona. Entonces, desde esa cierta urgencia del cuerpo, esa cierta pasión y acercamiento al otro, pues, al final, acaban iniciándose el vínculo de una forma como muy rápida o muy precipitada a hablar verdaderamente con el otro, pero bueno, el que sea así los inicios no quita para que después, poco después, se empiece a generar, pues, unas bases, una mayor solidez en la relación, en caso de que se quiera seguir una relación y paso por paso que se vayan hablando las cosas y se vayan estableciendo alianzas. Aquí quiero lanzar esta palabra también que me parece clave en cualquier relación. Cualquier equipo serio tiene sus alianzas, incluso escritas a veces, de cómo se van a comportar o qué esperan de las otras personas en esa empresa. Es bastante habitual que se sepa lo que se espera de la persona que está en tu equipo. Hay incluso unas definiciones de lo que esperas en su puesto, en su trabajo y también hay un contrato en el que se espera también el sueldo que el otro va a cobrar por ello y las condiciones y demás y el horario y todo lo demás. Y eso es muy sano hasta cierto punto. Lo insano es cuando luego se rompe o cuando se exige más o cuando no se hace bien. Pero ese punto de partida es sano, que haya un contrato, que haya un acuerdo. ¿qué tal llevar eso, esa misma visión a las relaciones? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo no digo que tenga que ser algo tan frío, ni muchísimo menos. No estoy hablando de que tenga que ser algo tan frío y tan poco emocional como en las empresas. Pero sí la esencia de esto. ¿Qué tal hablar con esa persona poco a poco e ir creando una alianza de cómo creemos que... ¿Cómo creemos primero? ¿Cómo creemos que sería bonito que sea la relación? ¿Cómo que esperamos de la relación, del vínculo? Porque lo malo no es esperar cosas. Lo malo es esperar cosas diferentes o no haberlo hablado siquiera o esa incomunicación que a veces se da o como ese chiste que leí una vez. Le he dicho que no me pasa nada y actúa como si no me pasase nada. ¿Pero cómo es posible? Esa actitud a veces del silencio, del guardarse. Bueno, pues eso. Creo que hace falta ponerlo ahí y empezar a generar acuerdos. Luego ya si se escriben o no pues ya yo a veces soy tan friki que hasta los he escrito en relación de pareja tenemos incluso acuerdos escritos. Tenemos una alianza escrita y es muy bonita. La verdad es preciosa. Y bueno, luego por supuesto que no la saltamos a veces, sin duda, porque las 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 normas también se pueden saltar pero son como un sitio al que tender y al que y que tener como norte de cara a porque eso es un acuerdo, es lo que hemos decidido que queremos que sea, Entonces cuando nos desviamos pues es un sitio hacia el que tender y hacia el que volver de alguna manera, ¿no? Eso es la naturaleza. Me acuerdo de una metáfora sobre los aviones que no es metáfora, es realidad. Me decían que los aviones constantemente están corrigiendo su rumbo, no nos pensemos que los aviones van directos a su destino sino que al contrario, se van desviando continuamente y lo que hacen es comparar la trayectoria ideal con el sitio donde estás y la corrigiendo. Pues eso es la vida en el fondo también y eso es el coaching y eso es cualquier proceso vital, es nos vamos desviando y corregimos. pero tener un acuerdo una base sólida lo más sólida lo más acordada posible pues bueno refresca y le da muchísima facilidad a que eso ocurra de manera santa. Bueno, me parece súper súper interesante y me ha encantado el concepto este de alianza y de hacer un acuerdo en pareja. Me parece una idea súper original, súper motivante y además súper íntima porque al final tu acuerdo es tuyo y de tu pareja y no todos en base a un acuerdo general. Se me venía ahora a la cabeza pues cuando estás en la iglesia y el cura da el sermón este de prometo serle fiel en la salud y en la enfermedad todos los días y todos con el mismo acuerdo. Pues no, en la vida hay que ser original también y crear tu propio acuerdo individualizado con tu pareja y me parece como una ruta de guía que como tú dices hay veces que decides no seguir al mapa o al GPS y decides perderte un poco pero ya eso lo decides tú y esa ruta yo creo que te sirve para guiarte en la vida y es importante y tú lo llamas alianza a mí me venía a la cabeza también la palabra compromiso que al final es eso es no esperar sino la dificultad radica en esperar diferente pues ahora yo qué sé se me ocurre si por ejemplo yo estoy aquí esperando a que me llamen para hacer la temporada de esquí en los Alpes suizos y conozco a alguien y ese alguien su idea es establecer un vínculo más formal crear una familia y yo lo que estoy esperando es pasar el rato el momento porque después me voy a ir a los Alpes pues al final yo creo que todo y ligado un poco también con el tema de la comunicación el equilibrio y demás es eso todo lleva a lo mismo a expresarse y a dejar a poner las bases sobre la mesa y decir cada uno lo que quiere porque es que si no al final entramos en un juego de que no nos vamos a entender normal normal y lógico exacto exacto pues bueno a mí yo me tiraría muchísimo rato hablando contigo pero estoy viendo el reloj y creo que ya te he retenido suficiente así que como seguro que tú tienes muchas muchas cosas que hacer que yo sé que eres un hombre ocupado vamos a ir terminando si te parece y te quiero preguntar una cosita más personal yo suelo terminar el podcast que tú tienes muchas muchas cosas que hacer que yo sé que eres un hombre ocupado vamos a ir terminando si te parece y te quiero preguntar una cosita más personal yo suelo terminar el podcast preguntando a la gente a quien admira porque bueno todas las personas que paséis por aquí en cierta medida yo os admiro o para mí sois fuente de inspiración o me habéis servido en la vida por unos motivos u otros entonces me gustaría saber ¿quién es para ti una fuente de inspiración, Ángel? Pues es una bonita pregunta porque como hemos dicho que la admiración es amor también, es una de las partes del amor pues me estás preguntando en el fondo ¿a quién amo? y me encanta poderte decir la verdad es que amo a mucha gente a muchísima gente pero bueno, me has preguntado en concreto por alguien y la primera persona que me ha venido según me estabas preguntando porque yo además, desde esa palabra desde admirar, yo he tendido a ser en mi vida que yo no soy mucho de las concretas de personas concretas que no sé cómo serán en el resto de su vida pero que a mí me inspiran, como tú decías y admiro cosas concretas entonces, cuando has dicho eso me ha venido enseguida Bergelinger Bergelinger murió hace un año hace un año y pico y para mí ha sido una fuente de inspiración brutal en mi vida he tenido la inmensa suerte de poderme formar directamente con él en varias cosas y poder sobre todo sentirle también poder estar a su lado, cercano poder aprender de su fuente porque ya no solamente eran sus conocimientos que tiene una visión una parte de lo que he plasmado en este audio pues de alguna manera también está inspirado en aquello pero ya no solo sus conocimientos sino también eran pues eso que desprendía en cada minuto o en cada segundo de su estar de su forma de estar que es cuando yo creo que ya de su estar de su forma de estar que es cuando yo creo que ya cuando llegamos a ese punto en el que lo desprendemos por cada uno de nuestros poros de nuestra piel es cuando ya realmente lo hemos tenido lo tenemos integrado y llega al otro ya incluso sin palabras ya es una actitud que emanamos cuando estamos ahí y él estaba ahí él estaba ahí así le sentía así le viví y bueno me parece alguien que si queréis explorar sobre él los oyentes pues todo lo que encontréis de él creo que va a ser interesante y además no interesante no interesantísimo y además con algunas cosas estarás de acuerdo y con otras no yo tuve verdaderas verdaderas cosas en las que de repente pues un rayo me llevaba a la cabeza y me la partía en dos porque el hombre decía lo contrario a lo que yo a lo mejor había escuchado en la carrera de psicología más lejos cuando la estudié hace ya bastantes cuando yo decía coño pues es verdad pues tiene sentido esto y he tenido muchas de esas a lo largo de la lectura de sus libros y de estar con él es una figura apasionante Vergeling qué curioso pues sí me viene a la mente creo que es el libro este ¿no? de órdenes del amor sí es un por ejemplo o felicidad dual también es uno de los que más me gustan porque resume mucho su trabajo sus diferentes cursos es como una recopilación de cursos y de cosas que ha dicho en cursos y felicidad dual es una bonita recopilación y tiene otros pues también por ejemplo las relaciones los órdenes de la ayuda para la gente que se dedica a profesiones de ayuda también me parecen interesantes bueno hay muchos la verdad es que escribió muy poco al final de su vida empezó a escribir mucho más y en los últimos años sí que fue bastante prolífico y al final tiene pues como no sé si 10 o 12 libros cualquiera de ellos es para la gente que se dedica a profesiones de ayuda también me parecen interesantes bueno hay muchos la verdad es que escribió muy poco al final de su vida empezó a escribir mucho más y en los últimos años sí que fue bastante prolífico y al final tiene pues como no sé si 10 o 12 libros cualquiera de ellos es apasionante genial pues yo creo que con esto nos vamos a quedar con este maestro esta inspiración todo esto de lo que hemos hablado equilibrio agradecimiento ofrecer comunicación cariño admiración nada admiración a que yo también siento por ti Ángel te agradezco muchísimo muchísimo que hayas pues bueno aceptado esta invitación que nos hayas regalado como te decía al principio tu sabiduría y todo lo que has aprendido que es mucho todo lo que sabes y bueno que estás invitado para cuando quieras y que no sé si hay algo que quieras añadir que no te he preguntado que quieras comentar me agradecer para algún otro momento y seguro que podremos seguir hablando de otras cosas estupendamente así que ha sido bonito para mí también recuperar este contacto después de unos meses y que me hayas pues invitado a charlar un rato para mí hablar de estas cosas siempre es bonito siempre suma siempre crece siempre te ayuda a seguir tomando consciencia cada vez más incluso cuando uno habla de las cosas al mismo tiempo se las integra y las siente y las vive cada vez más también entonces creo que compartir es el camino compartir todos estos todos estos mensajes es el camino para seguir creciendo día tras día por eso también nuestra profesión en la que tú también estás como coach pues por eso nuestra profesión también es tan preciosa porque en el fondo trabajamos con eso que la gente quiere lograr y que al final desde la propia congruencia la coherencia y el estar trabajando con los otros al final se nos pega también un poco poco a poco y vamos rescatando desde la propia vivencia de todo eso pues lo que nos llevamos nosotros también a nuestras vidas muchísimas gracias que me enrollo incluso para darte las gracias me enrollo totalmente ángel pues sí la verdad que todo esto sirve para fijar conceptos y yo encantada de tener estas charlitas con gente tan interesante de nuevo eso millones de gracias y a todos los oyentes del podcast espero que os haya gustado y nos escuchamos en una nueva entrega de este podcast el martes gracias hasta pronto